Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Exmalucan y su región? Un 11 de mayo pero de distintos años en nuestra historia. Un día como hoy pero de 1686, con motivo del fallecimiento del hijo del mayordomo de la parroquia de San Martín Obispo, se estrenó el entierro. A partir de esta fecha se comenzaron a sepultar en el interior del templo y atrio. En 1693, don Gaspar de la Cerda Sandoval y Mendoza, conde de Galve y rey de la Nueva España, concedió su reserva hacendaria a los tributarios y laboríos de la doctrina de San Martín por dos años para destinarla a la construcción del templo parroquial. En 1863, desde el puente de Exmalucan, hoy Puente del Emperador, mediante una misiva dirigida al presidente Juárez, el general Francisco Mejía responsabilizó a Ignacio Comón Ford de la derrota en San Lorenzo al Mecatla, con lo que se rompió el sitio de Puebla por su falta de inteligencia militar y no saber ordenar al ejército del centro, que tenía su mando en Texmelucan. En 1870, a las 11 y 20 de la noche, un fuerte temblor sacudió a la ciudad de San Martín, dañó casas y edificios, se sintió también en Acatzingo, Tehuacán, San Andrés Chalchicomula y Tezuitlán. Y en 1937, el gobernador del estado anunció que se reanudarían los trabajos en la fábrica El Pilar, siendo la FROC quien haría los contratos de los trabajadores. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, un 11 de mayo, de distintos años de nuestra historia.